Manteniendo vivo el estilo noventero Necesario como un cigarro mañanero Puro como el oro de mi padre en el cuello Esto es rap, loco, bienvenidos a mi juego Manteniendo vivo el estilo noventero Necesario como un cigarro mañanero Puro como el oro de mi padre en el cuello Esto es rap, loco, bienvenidos a mi juego Mi alma está trascendiendo de mi cuerpo Por cada una de las barras que he suelto Esto es más que música, es sentimiento Como una bomba detonando en el pecho Construyo con letras las paredes de mi templo Dándole luz a un mundo que está muerto Donde importa menos la familia que el dinero Estás ganando cash pero pierdes el respeto Llevo una vida alimentada por pecados Me fotea la virgen y Dios no me ha perdonado San Pedro me dejó en su puerta exiliado Lo que quiero entre así el paraíso está en sus labios Bendecido por el amor de mis hermanos Brindemos por cada golpe que aguantamos La vida no pone la soga al cuello Mientras el paso del tiempo no va agotando Bro, you got it, mi mente está en crisis Es difícil ser feliz entre tanta bullshit Algunos se quedan en silencio como Chaplin Otros hablan de más montándose su movie This is real, es K-pop, like gas effects Original shit como raps en cassettes Meditando en mi cuarto llego al edén Bro, estos pa' siempre como Gucci en Clay Es de esos días que escribir me sacia Porque cuando lo hago pienso en la socia Decir por qué se asocia a algo que mal me influencia Vaya gracia destruido como Grecia Por su pelo lacio y todo sale recio Más claro que el agua Y el agua tan clara cuando va ciego Tu ego se avalancha una avalancha de más ego Nada nuevo Querían algo noventero Perderme cuando pilla el novel entero Y tenía que escribir lo que saco dentro Y si se fijan en el exterior Que es lo que venderá el camello Que tienes cuando te veo Es algo perfecto Pero te detesto Busca tu camino correcto Esto huele en cienso Y más duro que puerco Ten cuidado con quien te cuida En cualquier momento Cuida huida Salva la vida De perfectos restos de texto Ven a ver mis versos Como los de un suicida Y esto es buena mierda Rappers Mierten más que ladran Y mis perros muerden Esto es buena mierda Rappers Mierten más que ladran Y mis perros muerden Como siempre Esto es buena mierda Rappers Mierten más que ladran Y mis perros muerden Esto es buena mierda Rappers Mierten más que ladran Y mis perros muerden Life's a bitch And then you die That's why we pop fly Cause you never know Where you gonna go Life's a bitch And then you die That's why we get high Cause you never know Where you gonna go Keep in it real Keep in it real Keep in it real Back and still Getting high Keep in it real Get in it real And you No Give in it real Put in it Get in it real native